En El Salvador hay más de 14 millones de teléfonos inteligentes. Si asumimos que son 20.000 kilómetros cuadrados, quiere decir que hay 7.000 teléfonos por kilómetro cuadrado y eso implica que son 7 teléfonos por metro cuadrado en este país. Y eso tiene una relación directa con el tipo de policía que tenemos que transformar y desarrollar. Las cosas ya no son como antes, que se ocultaban bajo informes en papel. La respuesta es para allá. Ya no hay tiempo de tener un sistema de emergencia que demore tanto tiempo. Tenemos que entender los tiempos en los que está transitando el mundo y cómo esa conectividad en tiempo real también mete presión a la oferta de servicios que nosotros tenemos que dar como policía. Es un honor en mi calidad de director de la Policía Nacional Civil de El Salvador darles la más cordial bienvenida a esta significativa ceremonia de inauguración del tercer proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública en El Salvador. Este proyecto, valorado en 5.5 millones de dólares, es un testimonio del continuo y valioso apoyo de la República de Corea hacia nuestro país y sus esfuerzos por mejorar la seguridad pública desde el año 2010. El gobierno de la República de Corea, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, COICA, ha sido un socio estratégico en nuestros esfuerzos por construir una nación más segura y próspera. A lo largo de estos años, Corea del Sur nos ha donado más de 12 millones de dólares en múltiples proyectos que han fortalecido nuestras capacidades de seguridad pública y respuestas a las demandas de seguridad de la población salvadoreña. Me gustaría felicitar sinceramente la inauguración del nuevo centro de llamadas de emergencia 9-11 en El Salvador, que ha sido renovado a través del proyecto de cooperación en seguridad con El Salvador. El proyecto de fortalecimiento de capacidades de seguridad, que hemos estado impulsando conjuntamente desde 2019, no solo ha compartido el conocimiento y la experiencia, sino que también ha proporcionado una importante oportunidad para que las policías de ambos países se conozcan mejor y establezcan una relación de cooperación estrecha. El Centro de Emergencias 9-11 es un canal de comunicación que permite a los ciudadanos contactar a la policía de la manera más rápida en situaciones de emergencia. Es una institución fundamental y básica en el trabajo policial. Con el desarrollo de la tecnología avanzada, el establecimiento del centro de emergencias y el uso de equipos avanzados se han convertido en requisitos esenciales para responder rápidamente a los diversos crímenes que ocurren en línea y fuera de línea. Además, espero que el Centro de Emergencias 9-11 de El Salvador, que convierta en una base importante para hacer de El Salvador un lugar más seguro en el futuro. Quiero expresar otra vez mi más sincero agradecimiento al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública y así como al señor Director General y a todos los miembros de la Policía de El Salvador que han desempeñado sus funciones con gran dedicación y esfuerzo, incluso en los lugares más ocultos.